Finalmente se firmaron las actas sin tensión para incluir a la provincia de Mendoza en el acuerdo que genera un nuevo ámbito beneficios para la promoción o la generación de empleo del ámbito privado. Esto viene dando vueltas desde hace ya varias semanas en función de la decisión del Gobierno Nacional de establecer regímenes especiales para el gran norte de la Argentina y donde se coló San Juan y donde finalmente se incluyó a Mendoza. O sea, Marcelo nos va a hacer un detalle desde lo técnico pero también desde lo político. Bueno, vos lo dijiste. Esto arrancó allá por marzo, en los primeros días de abril y comenzó a tener vigencia en las provincias del Norte Grande, que son 10, allá por el mes de abril. Y estamos hablando por el mes de abril como si fuese 10 o 12 años atrás, en verdad hace pocas semanas. 26 días. Lo que ocurre es que con el tema de la promoción industrial, Mendoza tiene una larga historia. Una larga historia de desaguisados, de idas y vueltas, a tal punto que fuimos a la Corte, casi le estuvimos a punto de ganarle un juicio a la Nación por los perjuicios que generó la promoción económica a las provincias vecinas y a tal punto que la Nación está depositando trimestralmente dinero para construir por tesoro del viento. Esa es la indemnización de aquella famosa promoción industrial de los años 70, 80 y prácticamente todos los 90. ¿Qué pasó cuando arrancó esta suerte de promoción del empleo? En verdad no se dijo que es una promoción económica, ni mucho menos industrial, pero sí es una ayuda para las empresas que generen nuevos empleos a partir de las próximas semanas. Esas imágenes que veíamos de Baquié, Suárez y de una videoconferencia son las de hoy, ¿no es cierto? Eso fue hoy porque... Porque finalmente Culfas no vino presencial. Se pensaba que iba a venir el ministro Culfas, pero bueno, es lo mismo. Hoy tenés un contacto virtual con el ministro. Hasta incluso se firmó un acta acuerdo a la distancia y de manera virtual. Y vamos a escuchar a Baquié explicar, si te parece, en qué consiste esta promoción, particularmente para Mendoza. Hay un cupo, para empezar, de mil empleados nuevos, con una partida presupuestaria de 225 millones de pesos del gobierno nacional. Y nosotros en Mendoza vamos a tener que hacer en el ministerio la tarea de juntar la información y mandársela, que va a haber convocatorias trimestrales, lo que el gobierno nacional quiere que hagamos convocatorias trimestrales, que cada convocatoria esté abierta a 30 días, donde los elementos básicos que nos tienen que traer es el nombre de la empresa, CUID, etcétera, para probar ahí que sea una actividad agroindustrial o industrial. Cuántos empleados tenía el 31 de marzo y cuántos empleados tiene contratados a partir del 1 de abril y la proyección de los siguientes meses de cuántos empleados tiene. Implícitamente vos tenés un cupo y a medida que lo vas cubriendo vas a ir pidiendo. O sea, primero preocupémonos por cubrir los mil, que la situación en la calle para los empresarios, para los trabajadores, es compleja, y después, al igual que en los otros casos de las otras provincias, pedir más. El ministro Baquie decía, Marce, primero procuremos los primeros mil, ¿no? Porque en los últimos días se había señalado que Mendoza quería alguna cuestión más específica a su medida. Cuatro veces más. Lo mío fue elegante. Sí, sí, sí. Cuatro veces más de lo que firmaba San Juan. Así empezó la negociación. Probablemente tengamos más o menos. No lo sabemos. Lo cierto es que lo que se ha firmado hoy es por mil nuevos empleos. Y bien lo decía Baquie, desde el 31 de marzo en adelante. Ahora, ¿qué tienen que hacer las empresas? Porque no lo dijo ahí el ministro, seguramente los instructivos saldrán en los próximos días. Van a llamar a una convocatoria de empresas interesadas a partir de la semana que viene, o bien la otra, de acuerdo con lo que lleve estos trámites. Las empresas se van a inscribir y aquella empresa que genere un empleo más después del 31 de marzo va a tener estos beneficios que te muestro ahora, porque así va a funcionar. Es decir, ya Mendoza tiene promoción del empleo, como lo estaba esperando, como lo buscaba con aquellas 10 provincias del norte y particularmente con lo que tenía San Juan. Para San Juan hay 4.000 empleos. Se empieza con 1.000, nosotros tenemos 1.000. ¿Cuál es el beneficio? Una reducción de cargas patronales similar o muy parecido a lo que se anunció para las provincias del norte. Nosotros lo estuvimos analizando estos varios días atrás. Es decir, el primer año, por cada empleo nuevo que incorpore la empresa, va a tener una reducción del 70% en las cargas patronales. El primer año, aquí, varón particularmente. Para el segundo, 45% y para el tercer año, un 20%. ¿Por qué 3 años? Porque tiene 3 años de duración este programa, nada más. Y fíjate que si se contrata a mujeres o a travestis o a trans, el beneficio es mayor. 80% en la reducción de cargas patronales para el primer año, 55% para el segundo y 30% para el tercero. Y vemos una placa más explicativa. Son 225 millones de pesos en subsidios que se incorporan, que se van a intervenir en este proceso de desarrollo del empleo, si querés, aquí en Mendoza. Son fondos nacionales y se suman 400 millones. ¿Esto es nuevo, no, Marce? Esto es nuevo, sí. Los 400 millones para créditos para pymes y empresas más pequeñas. Sí, es un crédito a 5 años, a pagar a 5 años para las pequeñas y medianas empresas, a una tasa del 22% aproximadamente. Durante 1 o 2 años, quizás un poquito menos de 2 años, los recursos son de la Nación. Pero para terminar, los 5 años, la provincia va a incorporar más recursos que van a subsidiar la tasa, en verdad. De eso se trata. 400 millones de pesos para aquellas empresas que no accedan, en todo caso, a esta reducción de aportes patronales porque no creen en empleo. O a lo mejor lo pueden combinar. Esto todavía no está explicado. Pero son dos cosas. Promoción de empleo y 400 millones de pesos en créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas en este contexto de crisis. Claro que sí, Marce. Muchas gracias. Gracias.